Hay desde luego mucha desinformación y una campaña en medios hablando de que vamos nosotros a producir energía con combustóleo y que vamos a contaminar y que se van a expropiar o nacionalizar las empresas particulares y que se están incumpliendo con los compromisos. No, estamos actuando en el marco de la ley y defendiendo el interés nacional, porque tenemos un compromiso que lo estamos cumpliendo desde que llegamos al gobierno, que no aumente el precio de la luz en términos reales. Si no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, si sigue el desorden y el saqueo, si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés general, del interés de los mexicanos, pues entonces sí, van a seguir aumentando la luz como lo hicieron en todo el periodo, que constantemente aumentaba la luz como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel. Entonces, hemos hecho el compromiso de que no haya aumento, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Gobierno de México Más informaciónás sobre el街 No 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 No